Mi nombre es Zeneida, pertenezco a esta comunidad Lazos de Amor Mariano. Hoy vengo a compartir con ustedes, a acompañarlos en esta lección divina. Entonces, sabemos que para iniciar hay unos pasos, que es pedir el Espíritu Santo para que Él nos acompañe, nos ilumine y sea Él el que nos guíe a hacer esta lección. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Bueno, vamos a leer el Evangelio, estas hermosas palabras que el Señor hoy nos ha regalado. El Evangelio es de Mateo 11, versículo 28 al 30. En aquel tiempo, exclamó Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. La vamos a volver a leer, y vamos a meditar cada una de esas palabras que Él hoy nos regala. En aquel tiempo, exclamó Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. El Señor hoy, en esa lectura, nos dice, vamos a hacer un pequeño reencuentro, ¿cierto?, de lo que a nosotros nos dice, y Él, en esa lectura, nos dice, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo aliviaré. Es hermoso saber cómo el Señor nos dice que vayamos a Él, todos los que están cansados, todos los que nos encontramos cansados. Bueno, vamos a compartir con ustedes, los que nos están escuchando, ¿qué nos dice el texto a cada uno de nosotros? ¿Qué te dice a ti? ¿A ti, oyente? ¿Qué te dice ese texto? Es también muy lindo saber que el Señor nos dice, exclamad, venid a mí. Cansados y agobiados. Sabemos que en nuestra vida tenemos muchas dificultades, tanto familiares, laborales, personales, pues, en cuestión amorosa, ¿cierto? Pero, ¿cómo Él nos invita a que vayamos a Él y le dejemos todo eso ahí, que Él se encargará de aliviar todas esas cargas? Todos esos momentos que estamos pasando, que nos agobian. Entonces, televidente, los invito para que nos escribas qué te dijo ese texto. A ver, queremos saber a ti, el que está detrás de esa cámara, qué te dijo este texto, qué te dice a ti. Julián nos va a compartir algo de lo que están escribiendo. Bueno, ¿quién como Dios? Saludamos a todos los que se conectan a esta hora. Bienvenidísimos todos los que nos ven desde México y desde Colombia, hay muchas personas de Colombia, y queremos que nos compartan qué nos dice, qué les dice a ustedes el Evangelio en el día de hoy. Saludamos muy especialmente a Paula, a Luis, a Gaby, a Jonier, a Alejandra, a Yesenia, a Jenny, a Sofía, a todos los que se conectan en lazosproducciones.info y a los que están en la plataforma del canal de YouTube. Tenemos aquí los aportes de las personas. Yesenia nos dice, En este Evangelio, Dios me dice, No te des por vencida, sigue luchando, confía en mí, que yo te tengo cosas grandes. Saludamos a KM Importaciones, que también se conecta con nosotros en esta mañana, y nos dice, Jesús hoy me dice, y sé que a muchos de los que están aquí presentes, que a pesar de la cruz que estamos cargando, sea pequeña o grande, Él nos dice que no nos deja solos, nos da la fuerza así como la tuvo Él al cargar la cruz de nuestros pecados. La invitación el día de hoy es a confiar plenamente en su bondad y su misericordia infinita. Qué bonito todos esos aportes que están haciendo. Mire qué tan lindo es todo lo que nos dice Dios en su palabra, y cómo nos habla a cada uno en particular. Eso es lo lindo de uno poder compartir estas cosas de Dios, saber que para Él cada uno de nosotros somos sus hijos únicos, y a cada uno nos habla a nuestra necesidad, según lo que nosotros en sí tenemos o necesitamos. Entonces no desconfiemos de esa bondad del Señor, cada vez que nos sintamos con nuestras cargas de ir, acudir a Él. Antes de acudir a un amigo o a una amiga, contarle nuestras cosas, vamos a Él y contémosle que ahí vamos a encontrar la verdadera respuesta a lo que necesitamos. Muy bien, gracias Eneida. Luis nos dice, ¿A quién iremos Señor si sólo Tú tienes palabras de vida eterna? Para acercarnos a Jesús necesitamos ante todo humildad, y sólo en Él hallaremos descanso. Y sigue diciendo Luis, la carga o el yugo que el Señor nos da es suave y llevadera, sólo en Él encontraremos la verdadera libertad y la felicidad duradera. Bueno amigos, qué lindo es saber todo lo que nos están compartiendo, qué también nos hace a nuestra alma, a cada uno de nosotros, cómo el Señor a cada uno nos está hablando a través de esas personitas. Entonces es rico saber que podemos compartir ese instante con el Señor, que podemos desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra casa, podemos sacar ese ratico para compartir esas cosas tan lindas. Entonces, amigos televidentes, los invito a que sigan compartiendo y podamos escuchar qué le dice a cada uno de ustedes el Señor el día de hoy. Muy bien, seguimos saludando a todos los que se conectan, y mientras que ustedes cogen impulso para darnos esa palabrita que les quedó más marcada del Evangelio de hoy, o esa reflexión que ustedes pueden sacar, o eso que el Señor les dice a cada uno de ustedes, quiero que Seneida nos cuente un poquito de quién es ella, de hace cuánto que está en Lazos, incluso de cómo fue que se enteró de Lazos de Amor Mariano, hace cuánto que es misionera. Seneida, cuéntanos. Bueno, para mí es muy agradable contarles ese testimonio, fue muy lindo porque fue en un momento de mi vida muy tranquila, en la empresa en la cual trabajaba, había una supervisora que tenía una camiseta de la imagen de la Santísima Virgen, yo le dije, qué camiseta más linda, ¿dónde la conseguiste? y ella dijo, en la librería de la comunidad en la que yo voy, entonces yo, ay, yo quiero una de esas, cuando quieran vamos y te la consigues, pues imagínense que no me llevo a la librería, sino al grupo de oración, el grupo de oración que hacemos todos los viernes, entonces fue muy lindo porque cuando yo llegué y vi esa cantidad de personas, ese rosario tan hermoso, esas canciones que llevaban como a ese encuentro de amor, con el Señor yo, cada vez que escuchaba esas canciones, mi corazón palpitaba y yo decía, Dios mío, acá es donde quiero estar, pero en ese entonces estaba estudiando, haciendo una técnica, entonces no se me hizo muy fácil seguir pues, pero cuando la terminé, empecé la consagración y no falté ningún día, estuve muy cumplida siempre, iba a todas las clases que teníamos, todas las lesiones, ya empecé pues el proceso, ya llevo cuatro años en la comunidad de feliz, 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 porque de verdad que encontrarse uno con el verdadero amor, amor, es una parte grande, a pesar de las tribulaciones, obviamente, quien no tiene tribulaciones, pero con el Señor todo es tan llevadero, y ese deseo que lleva a uno en su corazón, y los invito a ustedes, ser evidentes, no dejen de desear querer el cielo, querer una eternidad, porque cuando uno desea cada día más, ese deseo de alcanzar esa eternidad, de alcanzar ese cielo, es cuando uno se va motivando a seguir en ese camino, cuando uno encuentra como tropiezos y dice, Señor, pero te quiero esa eternidad contigo, ayúdame, siento que ya voy a bajar de esta cruz, crucifícame, crávame en ella si es posible, pero no me dejes, no me dejes desistir de esta cruz, y quiero esa eternidad contigo, dame esas fuerzas que necesito en estos momentos, para continuar, de verdad que uno siente, uno siente ese ánimo de continuar en este camino, entonces, de verdad que es hermoso estar en esos caminos con el Señor. ¿En qué misión estás? Bueno, pertenezco a misión adoración, es una misión hermosa, porque todos los apostolados que vivimos, es a los pies de Jesús, entonces, ¿cómo no enamorarse uno cada vez más de este amado, si todos los apostolados siempre van a ser con él? Incluso hay días en que hay veces uno quisiera estar más tiempo con él, uno dice, ay Señor, hay veces es tan poco el tiempo que paso contigo, pero imagínense muchachos, si es tan poco, y hay veces se le hace tan poco el tiempo que uno pasa con él, y que uno desea estar más tiempo con él, entonces, ahí es donde uno dice, bueno, entonces seguiré preparándome para estar eternamente con él, entonces, de verdad muchachos, los invito, los invito a enamorarse de Jesús, ¿cómo se enamora uno de Jesús a los pies de él? Muy bien, gracias Zeneida por ese testimonio tan hermoso, por acá Eric nos escribe desde Perú, y dice, está lindo el testimonio, muy bien, seguimos escuchando todo lo que ustedes nos dicen, que ahora sí cogieron impulsito, Alejandra dice, buscar con humildad en el Señor, siendo capaces de hacernos pequeños, y sentirnos necesitados de su amor y de su misericordia, aceptando su voluntad con amor, que bonito, es verdad, uno debe aceptar la voluntad del Señor cada día más con amor, y para qué, por ejemplo, si uno dice, bueno Señor, hay veces me pasan estas cosas, hay veces uno dice, no creo que puedas continuar, pero cuando uno piensa en el gran amor de Dios, ahí es donde uno dice, claro, voy a seguir, es que quien, por ahí hay una frase que dice, el que no ama, el que no sufre para amar, ¿cómo es? El que no sirve, el que no. Se me acaba de olvidar, pero espera a ver si. El que no sirve para servir. No sirve para, bueno, ahí se las dejo, el que se las, de pronto la cogio, por favor, díndola por el interno, para que lo podamos repetir acá en público, de verdad que es una frase muy linda, y hay veces uno piensa, de verdad, si uno no ama, ¿para qué vive? Y si no vive, bueno, algo así. Muy bien. Luis nos dice lo que, ah no, antes de Luis, espérenme que es que esto corre muy rápido, por acá arriba, Juan dice, el evangelio de hoy, me dice que Dios es el descanso para nuestra, para todas nuestras cargas, miren lo que dice Juan tan impresionante, a Felipe le llegó esta frase, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice él, Jenny dice, el Señor me dice que lo siga, y vaya predicando su palabra, y ayudando a los demás, siendo sencillos, y Luis también nos hace su aporte, tal vez hay momentos, en los que somos carga para otros, que el Señor nos ayude, a reconocer con humildad, nuestros errores, y así ser partícipes, del alivio, que para todos tiene el Señor. Sí, es verdad, uno saber que, que uno encuentra ese alivio, esa fortaleza en el Señor, y es muy lindo, porque dice, ¿a quién iremos, si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, no hay otro camino más, sino para, sino el de Jesús, ¿cierto? puede el mundo ofrecernos muchas cosas, muchos otros caminos, pero el camino que nos va a llevar a una eternidad, es el de Jesús, por eso muchachos, que hoy se nos quede, y especialmente a mí, el deseo más grande, de seguir anhelando este cielo, de seguir preparándome, de seguir cada día, teniendo esa conversión, para llegar al cielo, entonces, de verdad, qué rico poder, escuchar más testimonios de ustedes. Muy bien, Andrés Henao nos dice, quien ama, ya tiene todo para dar, esa es la frase ahí, que sacó Andrés, Enrique, dice, saludos desde Guatemala, y me encanta su programa, un saludo, muy especial para Enrique, que nos ve desde Guatemala, Níctea Martínez, nos escribe desde México, y dice, hermoso testimonio, a mí me está pasando lo mismo, y dice ella, y ojalá, primero, y ojalá, primero Dios exista, y ojalá primero, Dios exista un movimiento, de lazos de amor mariano, en Mérida, Yucatán, México, bueno, oramos para que el Señor nos lleve, donde, donde Él mismo, nos quiera llevar, y bueno, donde no está físicamente el movimiento, pues, pues para eso están estos medios de comunicación, que gracias a Dios, nos permite estar en muchos, muchos lugares, entonces un saludito, doy un abrazo fraternal, a Níctea Martínez, allá en Yucatán, México, vamos a ver, qué más nos dicen por acá, hay muchos, mucho por todos lados, KM, nos dice, vengan a mí, todos los que están fatigados, y agobiados, y yo les daré alivio, el Señor nos dice, que os dará alivio con su santo amor, ese amor fiel y puro, que sólo, que sólo Él y Mamita María, saben dar, Alejandra nos dice, en ocasiones sentimos cargas, las cuales pensamos, no creer ser capaz de soportar, pero Dios nos dice, que confiemos en Él, que nuestras cargas serán llevaderas, qué lindo, mire todo lo que nos dice Jesús, y es verdad, a estos países, donde no aún no está, lazos, qué rico seguir orando, oremos para que, esa comunidad, llegue a todos esos países, no se imagina, la gran alegría, que sentimos, con esos países, donde se están fundando, donde el Señor, ha permitido, que llegue esta hermosa comunidad, y que tan lindo, también es saber, que a través de esos medios, también llegan, y que muchas personas nos ven, entonces, qué rico, los invito a que sigamos, orando muchísimo, para que, esta comunidad, llegue a esos países, donde aún no están. Muy bien, Juan nos dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir, esa es la frase, Joiner, nos dice, el evangelio de hoy, nos invita a abrir el corazón, para ser el tabernáculo del Señor, y dejarnos llevar, por Él, porque es Él, quien hace su obra, y reconocer con humildad, que todo lo hace Él. Sí, es verdad, todo lo hace Él, y Él es el, que nos tiene en estos momentos acá, Él es el, que permite, que llegue, toda esta información, a cada uno de nosotros, nosotros, entonces, cómo no estar agradecido, con Él, saber que, que podemos, a través de estos medios, llegar a otros países. Ángela nos escribe, Jesús nos invita a ser como Él, a hacer su voluntad, no la nuestra, a ser humildes, y mansos, como Él. Qué bonito, mire todo lo que nos invita el Señor, y es verdad, la humildad, la humildad es la que nos da esa parte, para continuar en este camino, porque hay veces, necesitamos agachar la cabeza, para poder pasar por esa puerta, estrecha, que nos tiene Dios, para llegar hacia Él, entonces, de verdad, que hoy se nos queden, estas palabritas, que Dios nos permitió, en nuestro corazón. Ya vamos a concluir, a ustedes, Dios les pague, por estar ahí, todos los días, por aportar, todas esas cosas, que nos aportan, para cada uno de nosotros, de verdad, que nos sirve, y lo vamos a hacer, pidiendo nuevamente, al Espíritu Santo, entregándole, todas estas palabras, para que, Él nos ayude, a guardarlo, en lo profundo, de nuestro corazón, para que en un momento, en el que nos sintamos, que ya no podemos más, con nuestra carga, recordemos este Evangelio, y esa invitación, que nos hace, nuestro amado Jesús, ven Espíritu Santo, ven por medio, de la poderosa intercesión, del corazón inmaculado, de María, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, ven por medio, de la poderosa intercesión, del corazón inmaculado, de María, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, ven por medio, de la poderosa intercesión, del inmaculado corazón, de María, tu amadísima esposa bueno a ustedes muchísimas gracias por estar ahí los esperamos nuevamente mañana y y y y y y